The Act, miniserie de Starsplay, me parece que así se llama la plataforma, la cual está basada en un caso real, que fue muy famoso en su momento, de Didi y Gypsy Blanchard, una madre e hija que vivían en un pequeño vecindario, y ellas tenían una serie de problemas muy graves, es decir, ella era madre soltera y Gypsy tenía un montón de enfermedades, todas las enfermedades casi que se pueden tener, todo el mundo les tenía mucha simpatía porque veían como Didi, la mamá, cuidaba mucho a Gypsy, que le entregaba todo, se desvivía por ella, y Gypsy era una niña muy agradable, igual que su mamá, de cara al público, pero a las puertas cerradas, esta madre e hija tenían unos problemas y unos secretos muy grandes, que veremos cuáles son en la serie y cómo les pasan factura a largo plazo. Traté de ser como que lo más escueta posible en la reseña, debido a que sí, es un caso de la vida real, pero no necesariamente significa que deban de conocerlo, y si no lo conocen creo que es mucho mejor, no sé qué tanto revela el tráiler, por lo que yo podía ver en los anuncios de YouTube rápidos, decían muchas cosas, entre menos sepan es muchísimo mejor, porque si no lo conocen hay varias sorpresas que les esperan a lo largo de la miniserie, pero si ya lo conocían, así como yo, aún así está padre ver cómo supuestamente se desarrolló o pudo haberse desarrollado los hechos que ocurren en la miniserie. Debo decir que le tenía muchas ganas, pero no sé, lo había aplazado, no sé si esperaba a guardarme el sabor para otro momento, pero no sé, hoy de un arrebato dije, ay, me lo voy a poner de una vez, ¿qué estoy esperando? Y bueno, o sea, le tenía ganas porque en la temporada de premios esta serie arrasó, tanto la serie como Patrick Serkett, que interpreta a Didi Blanchard, y Joy King, que interpreta a Gypsy Blanchard. Y dije, uy, pues si estuvo tan premiada, algo debe de tener, pero, a ver, no es una mala serie por ningún motivo, es una buena serie, es solo que, no sé, creo que yo esperaba más, quizás, quizás mis expectativas, mi hype por la serie que haya sido tan premiada, esperaba algo estilo, ¿qué te digo yo? La primera temporada de Big Little Lies, o estilo Gambito de Dama, o sea, cosas que otras miniseries hayan ganado, igual que The Act, y, o sea, puedo decir un montón de cosas buenas de la miniserie, y es más o menos con lo que quiero empezar. O sea, las actuaciones son otro nivel, la verdad, están buenísimas, hasta los actores más secundarios de la miniserie hacen un gran trabajo, actores que solo salen en un episodio, como Dean Norris, Hank, The Breaking Bad, pero, o sea, la serie se le lleva completamente Patricia Arquette y Joy King, espectaculares las dos, buenísimas las dos, esta dinámica tan extraña y tóxica que hay de madre e hija, es un... es una maravilla verlas juntas en pantalla, son maravillosas las dos. Esto es algo que quizá podamos obviar de Patricia Arquette, porque sabemos que es muy buena actriz, pero de Joy King estoy muy sorprendida, porque fuera de la película del Conjuro 1 o la 2, no recuerdo en cuál sale, yo no la había visto otro proyecto digno, sale en muchas películas, pero... Por ejemplo, salió... Ay, creo que salió en la de Slenderman. Dios, no tengo palabras para describir lo mala que es esa película. Y no sé, yo como que viendo tanto talento que tiene aquí, me hace pensar sus decisiones en los proyectos que elige. Sé que la trilogía de películas me parece que es la cabina de los besos, nunca la he visto, pero se ve tremendamente mala. Entonces, no sé, una actriz del calibre que demostró ser ella en esta serie, creo que debería enfocarse en buscar mejores proyectos porque se lo merece. Está excelente en la serie. No sabría yo decirle si está mejor ella o Patricia Arquette, no sabría cuál de las dos me agradó más. Sinceramente, la que me sorprendió más fue Joy King, y quizá fue la que hizo un mejor trabajo porque mostró como que un abanico más grande de su personaje, nos muestra un rango más largo de lo que es el personaje de Gypsy Blanchard. Patricia Arquette también, realmente, pero su personaje es un poco más complicado. Sería como que la definición que yo le pondría a su personaje. Es un personaje complicado, es difícil de entender. Hay momentos en que la odias, otros momentos en los que la amas. También puede llegar a suceder un poco con Gypsy, con el personaje de la hija, pero con ella es diferente, porque de alguna manera los errores que comete, las cosas malas del juicio que tiene en su cabeza, pues son ocasionadas por algunos factores que vamos conociendo en la serie. Mientras que el personaje de Patricia Arquette es como, no sé, como que así viene un poco de fábrica. Aunque también la vamos conociendo un poco y vemos las razones de las que, por qué actúa como actúa. Realmente las dos tienen justificaciones para ser como son. Pero la serie te lo construye más para que comprendas más al personaje de Gypsy y que empatices más con ella y que todo le salga bien a ella. Si conoces el caso original, ya sabes cómo terminó. Pero si no lo conoces, la serie pone todas las cartas para que estés ahí al pendiente de todos los movimientos que ella haga, que todo le salga bien. Y les digo, se enfocan más como en conocer su versión de la historia y nos muestran más bases en su vida. Nos muestran otros ángulos de su personaje. Por eso les digo que a lo mejor Joy King es la que tiene más oportunidad de lucirse porque es a la que más se le da carrilla en cuanto a ese balance de sentimientos que se muestran. O sea, yo en actuación es realmente espectacular en las dos. Todo el elenco, debo decir, todo el elenco. Pero ellas dos obviamente son el alma y el corazón de esta serie y están maravillosas tanto por separado como la dinámica que tienen juntas. Es muy buena. En cuestión actoral. Ya en cuestión sentimental, o sea, de lo que demuestran los personajes, es más allá de lo cuestionable, creo yo. Pero buenísima. Y cala porque siempre cuando ves una película y que pasan cosas feas siempre tienes como esa sensación de bueno, al menos es una película. Pero no. Aquí en esta serie no tenemos como que esa bandita de seguridad porque muchas cosas de las que plantean ahí realmente sucedieron. Entonces está medio tristezón, la verdad. Está muy impactante cómo se van desarrollando las cosas y cómo vas obteniendo la información que es un poquito terrible, debo decir. La historia, les digo, los acontecimientos que se van desarrollando a lo largo de la miniserie son muy interesantes porque ya sea que lo conozcas o no, es muy padre verlo desarrollarse, ver cómo las cosas se van desenvolviendo poco a poco y cada decisión, cada secreto va cayendo por su propio peso. Está muy interesante ver todo el proceso, aunque ya conozcas el resultado final. Pero debo decir que para mí la miniserie tiene un gran problema que es quizá donde recaiga la mayor decepción de mi expectativa y es que tiene ocho episodios de cuarenta, cincuenta minutos, algo así. Y si bien todos en algún punto entregan, todo el tiempo entregan buena calidad actoral y en algún punto cada capítulo nos da información muy interesante como que hay momentos en los que se siente que alargan la serie. Hay como escenas que a lo mejor aportan un poco en el sentido para que tú conozcas la dinámica que había madre e hija y por qué se toman ciertas decisiones posteriores en la miniserie. Pero aún así la miniserie se siente como que muy larga. O sea, hay un episodio, y este es el primero, en el que básicamente Gypsy, pues les digo, está muy enferma, no hay mucho que ella pueda hacer, no tiene muchas libertades y está intentando comer un dulce. Ese es el objetivo de ese episodio, básicamente. Bueno, obviamente al ser el primero nos demuestran toda la dinámica, pero como que ese es el conflicto principal en el primer capítulo. Y este nos lleva, evidentemente, a darnos cuenta de ciertas cosas. Pero como que todo el episodio tenga como que girar alrededor de eso, que esa sea su trama y no se junte con otra cosa que luego vayamos a ver. Uf, no sé, lo siente un poquito innecesario. Yo no lo quitaría ese aspecto de información porque es muy importante. Les digo, cada cosita sí te va entregando de alguna manera sustancia, información con respecto a la dinámica, a cosas personales de las protagonistas. Pero se alarga demasiado, entonces se llega a sentir un poquito lenta. Me dio sueño en algunos episodios. Y no digo que Rose lo aburrido, pero sí es un poquito desesperante que tú digas, ok, ya estamos ahí, vamos a otra cosa, vamos a otra cosa. Y la miniserie seguía en lo mismo, el episodio seguía atrapado en el mismo lugar y toca los mismos escenarios varias veces. Como les digo, Gypsy no suele tener muchas libertades por su enfermedad y todavía más porque su mamá es muy sobreprotectora. Muy, 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 muy sobreprotectora. Entonces cuando Gypsy quiere hacer algo diferente, quiere tener cierta libertad, quiere quizá salir a dar un paseo o comprar algo que su mamá no aprobaría, siempre está ahí como de, ay, no la vayan a atrapar. Y siempre vamos con ella y el personaje de Patricia Arquette a ver si ya la cachó o si no la ha cachado. Y ese es un escenario muy común a lo largo de toda la miniserie. Yo creo que cada capítulo tiene una escena así, que, o sea, sí está como un poquito emocionante, pero se siente repetitivo porque es algo que ya habíamos visto. Sucede en un cine, en un mall, en su casa. Es como, bueno, intenten entregarnos otras maneras de sentir esa misma intensidad con los personajes, porque es un recurso que se siente algo gastado. El final me agradó, al menos como lo manejaron, pero una vez más se siente como que alargado. O sea, ya sabíamos hacia dónde iban los personajes, sabíamos qué rumbo tomarían, y la serie aún así sigue como alargando ese proceso que ya a veces no aporta tanto como en los capítulos anteriores donde alargaban las cosas, pero intentaban como meterte sustancia en estos últimos dos, tres episodios o así. No se siente que realmente todas esas escenas de los personajes reflexionando sobre el sentido del sentido tenga mucho sentido. Ya se siente como que alargado, como de tenemos que llegar a los 40 minutos, muchachos. Es el reto, hay que cumplirlo. Pero bueno, les digo, al menos no son aburridos y supongo que eso es de las cosas más importantes, que mínimo no te aburra. En conclusión, ya sé que mis ridículas expectativas no deben de tomar partido aquí, porque al final del día lo que encuentra es el producto en sí, y el producto sí, pues está bien. Es muy bien actuado. O sea, las actuaciones, les digo, 10 de 10, la verdad, buenísimas. La historia que nos están contando es impresionante, es muy interesante, y si no la conocen, recomiendo por nada del mundo goglearla, no ver al anuncio de la serie. Si tienen Stars Play, ya sea la plataforma o tienen rentado el canal en Prime Video, les recomiendo directamente verla, no se lean la reseña, no vean nada, intenten ir lo más desigas que puedan para que esta serie pueda darle todo el jugo que tiene para aquella audiencia que no conoce este caso. Les digo, es algo muy interesante, es muy impresionante. Es, como diría el buen Dross, sumamente perturbador, la verdad. Creo que, aunque lo que están contando es interesante y de normal la miniserie no es aburrida, siento que es un poquito larga. Creo que esta miniserie dura quizá dos o tres episodios más. no en sentido de que los últimos dos o tres episodios sean aburridos y no aporten nada, porque es la conclusión de la historia, sino que así de cortarle en escenas, algo así, a lo mejor salen volando dos episodios y la serie pudo haber sido más directa, quizá, pudo haber sido más impactante y sin tantas como escenas que se sintieran alargadas. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión u expectativas sobre esta miniserie. Y bueno, me voy.